Bueno, terminamos como como ya lo reseñamos, hay que sacar un balance de esto, hoy en el panel nos acompañan Pablo Aravena y don Cristian Bazaure que regresa después de unas merecidas vacaciones, Baza, buen día para ti, llegaste con trabajo duro, es cierto, con un partido en en desarrollo prácticamente, y una derrota de Chile en penales que no supo aprovechar en lo futbolístico, los dos hombros de más, para buena parte de la segunda parte que nos regaló Gana, buen día para ti. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rodri, Pablo, bueno a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha y nos ve, sí, estamos de vuelta, era necesario ahí un par de días también de desconexión, y bueno obviamente que viendo también todo lo que ha hecho la selección chilena en 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 esta cova en esta gira por por Asia, que en un momento dudábamos si iba a ir Eduardo Berizzo, que fue todo ahí como a la rápida que se cuestionó quién hizo la la nómina, estuvimos conversando sobre eso, pero creo que a la larga, como como muy bien mencionabas tú en en tu editorial, Rodri, creo que son es un balance positivo si queremos siempre se habló y lo habló Berizzo y yo estoy soy consecuente con eso porque también me parece que el resultado en esta copa no no era determinante, lo que había que hacer y la intención de Berizzo y su cuerpo técnico era conocer futbolistas, poder poder ganar opciones, variantes, y en variantes me parece que ver a lo a los tres arqueros, ver a todos los futbolistas que fueron, casi podríamos decir, porque bueno, hubo algunas algunas bajas por por tema de COVID también, pero todos los que estaban a disposición, ver distintos sistemas de juego, ayer nos sorprendió con con el sistema de juego diferente, con con entrar con tres centrales, con la con la posición de de Merchatú ya no como un lateral en línea de cuatro, sino que más adelantado, ver a a Valencia jugar, ver a Galdámez tener minutos, me parece que eso era lo que se buscaba, ahora hay hay trabajo, hay trabajo, hay que hay que darle darle estructura a a esta declaración de intenciones que tuvo la selección chilena, yo si hay algo que tengo que que rescatar quizás como comportamiento es el ir a buscar, buscar la intensidad, es presionar arriba, creo que eso se vio en gran medida, ojo, guardando las las proporciones y y no los noventa minutos, pero sí como intención y y creo que por algunos momentos de partido fue un comportamiento que seguramente va a querer replicar Berizzo, pero pero sumando y restando creo que el 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 objetivo de buscar futbolista y de y de conocer en in situ, en competencia, Eduardo Berizzo se logró, después a nadie le gusta perder, a nadie nadie se tiene que acostumbrar a perder, pero a veces que en esta pasada el el resultado no no era lo más determinante. Coincido contigo, esa licencia estaba permitida. Pablo, tengo acá un resumen, tú vas a poder agregar alguna otra jugada interesante de de lo que fue este duelo, donde Chile salió con Pérez en la puerta, una línea de cinco, a Conopaso, Ibagacchi como laterales, Vía sobrando, Sierra Alta y Kusevic, los los centrales, en el medio, Nayel con el arcón, Galdame un poco más adelante y suelto, dejando a Valencia y a Ben Burton en delantera. Anoto un tapadón de Zanahoria, que es un buen partido primero a Fatagú, luego un remate débil de Valencia, luego de una pared con con Opaso, otro cabezazo de Valencia que se va desviado, y eso sería para mí el primer tiempo, nos vamos a la segunda parte, nuevamente una acción importante de del Zanahoria Pérez, que le tapa allí un tiro que que finalmente termina en un remate de Teté que se va al travesaño, luego vienen las dos expulsiones, ¿cierto? La de Seidú, y la de Mubarak, y sin embargo, Gana siguió atacando, de hecho, después, Cudús tuvo un remate muy certero que que saca al Zanahoria Pérez, en penales, anotaron para Gana Ayú, Cudú, Fatagú, en Chile lo hizo Ronnie Fernández, le atajaron el portero a Alarcón y Valencia, y terminó desviando a Garimidel, el resumen del partido en lo futbolístico. Eh, buen día, Rodrigo, buen día, Cristian, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Eh, sí, para mí el balance es más eh extraño, porque no sé si comentar el partido, si vale la pena, si lo comentamos, me parece que hay errores, si comentamos la aparición de jugadores, a ver, ningún jugador me dijo, tengo que estar en la próxima nómina. Ninguno de los jugadores que vi en esta, en esta pasada me dijo, o sea, los que conocemos, me estoy refiriendo a los nuevos. Eh, Menas. ¿Yayel no merece una oportunidad? Pero podría no, no, si no llamaras a nadie en la próxima, en la próxima nómina y pusiera solo a Opaso e Isla, yo creo que por lo visto hasta ahora no se nota la diferencia. Y a eso me refiero, que no es un jugador que que apareció y que tú dices, ah, mira, ah, qué sorpresa, este muchacho no lo conocía. A eso me refiero, que en esta nómina, que en estos tres partidos, creo que ningún jugador destacó y marcó un y un hito, incluso personal, decir, no sé, Alarcón de lo que veníamos recortando y viendo, la rompió, o Caldámez, la rompió, eh, de hecho, me parece que Valencia jugó menos de lo que juega Católica. Eh, no haciendo un un buen torneo. Eh, y en esa situación, y y si voy al partido como tal, me pareció tal la rigidez de de Berizo que cuando cuando quedaste con diez y después cuando quedaste con nueve, eh, le costó mover la línea de tres en el fondo cuando ya te sobraba gente. Eh, cuando Chile queda con uno menos con Corea del Sur, se nota la diferencia. Cuando Chile queda con dos más con Cana, no se nota la diferencia. No me aparece, salvo el último minuto, en que Chile avanza, pero no ataca. De hecho, miré la estadística y Chile tuvo un tiro al arco en noventa minutos. Uno. Algo hay ahí, algo hay ahí. No puedo crucificar a Berizo por un partido, obviamente, si está empezando, de hecho, eh, está la discusión de la nómina, si es de él o no. Pero la la amargura que me quedó fue como entre estas dobles sensaciones, entre que ningún jugador levantó la mano y dijo, Berizo, en la próxima nómina, me tienes que llamar, porque dice, tal, tal calidad de partido que estoy, eh, ni de Berizo, que cuando tuvo que mover las piezas después de ir tener, eh, un jugador más, casi veinte minutos, y dos, casi quince, eh, tampoco la movió con tal, con tal de fachateco, para para meter una diferencia con uno, no sé, bueno, puede ser que el partido a las dos de cuarto de la mañana me ponga más amargo de lo habitual, pero, pero. A mí me gusta tu análisis, por primera vez estoy de acuerdo con Pablo. Pero me quedé en esa doble sensación. Sacaste mi cola, hasta la mañana. Me quedé con esa doble sensación. Pero, pero es verdad, a ver, cuando yo digo positivo, quizás, eh, exagero, pero, pero se buscaba aquello, pero sí comparto con que, con que no hay una figura excluyente de la gira que sentencia sus próximas, sus próximas nóminas por por una cuestión de rendimiento, o sea, me parece que, claro, ahí tiene dos perspectivas. Una, es decir, ninguno fue excluyente porque el equipo obviamente está en proceso, está en en el andamiaje, y es difícil poder generar esa esa diferencia de manera individual. También está el 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 que hay que trabajar mucho porque quizás ese eso que esperamos de manera inconsciente de encontrar un un nuevo futbolista de la generación dorada porque yo creo que es inconsciente. Cada vez que alguien va se va a estrenar la selección, uno quiere encontrar un nuevo un nuevo Brereton. Eh a un futbolista que se sume, ¿No? A la a la gran calidad que no que nos mostró la generación dorada porque todos entendemos que va en retirada. Me parece a mí que eso es más difícil de encontrar. Sí hay que trabajar, sí hay variantes, sí el colectivo y que ahí vamos a vamos a entrar seguramente en en lo que fue lo la eliminación de Perú, pero pero Perú demostró aquello me parece a mí que que desde un desde un liderazgo, desde un colectivo, desde conversar una idea, desde organizarse, puede, se puede competir. Creo que eso fue lo que lo que dejó como enseñanza Perú sacando el partido de ayer, o sea, llegando a esta instancia Perú. Claro. Y y creo que es el camino de Chile, encontrar una idea, una estructura de futbolistas que que puedan darle esa intensidad que requiere Berizo acompañada de una idea de juego y poder competir. Porque ¿Quién es el mejor jugador de Perú? Entre comillas lo lo pongo. El mejor jugador de Perú es Gareca, el técnico, el hombre clave en este proceso. Y es lo que le pedimos a Berizo, que se vuelva ese hombre clave, capaz de tomar decisiones importantes, que que sepa llevar el grupo también navegando por aguas difíciles. No nos olvidemos de que Gareca arrancó horrible esta clasificatoria. En la misma época en que nosotros estábamos despidiendo a Rueda, también habían voces que decían saquemos a Gareca del Perú y lo mantuvieron con los resultados ya conseguidos, llegar al repechaje. Pero fíjate que para para no escapar de lo de Chile en estos minutos, me gustaría más que que tratáramos de sacar algunas conclusiones. Porque Chile probó nombres, ¿cierto? Ya Pablo aportaba ahí de que más allá de que se agregaron o se amplió el grupo, amplió la gama Berizo, ninguno descoyó para decir esta camiseta no la suelto más. Quizás alguno la puede haber devuelto. Puede ser también. Pero se probaron esquema. Chile jugó con cuatro en un minuto, con tres, con cinco en el momento del partido de ayer. Entonces, la situación de Gary Medel generó alguna controversia. Está Gary para jugar al medio, no tiene que volver atrás. ¿Cómo lo hacemos si está Díaz y Kucevic despuntando de manera importante? ¿Cómo va a funcionar el medio? ¿Va a volver, por ejemplo, Vidal y Arangui? Yo creo que sí. ¿Quién lo va a acompañar? Si no es Medel. ¿Será Galdame? ¿Será Pulgar? ¿Cómo resolvemos el tema grave de Chile? ¿Qué es la generación de fútbol ofensivo, la generación de oportunidades concretas de gol? Que es una cuestión que se arrastra desde la época de 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 Reinaldo Rueda, si no es una cuestión nueva. ¿Cómo cómo cómo podemos concluir algunas líneas con respecto a eso? Porque tampoco en esta gira vamos a encontrar la respuesta a todo. No, claramente, de hecho, hace no no tengo el número, olvidé el número exacto, digamos, pero un montón de tiempo, de minutos sin convertir, lo voy a lo voy a buscar, pero es un montón de tiempo sin convertir goles, y y eso obviamente un es un un foco de mejora en en la selección. ¿Sabes qué? Mientras hablaba, Rodri, y un poco lo que había dicho Pablo, también tengo una sensación, esto son una sensación personal, que que el hecho de que haya como una una intención de todos de de empujar el barco, de que arranca un nuevo proceso, de que de que Berisso genera cercanía, es como que hay una una buena intención de encontrar a lo mejor cosas buena este proceso, de que de de que entendemos que 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 es lo que tiene que hacer un técnico llegando a la selección, sobre todo después de quedar eliminado, porque eh y no es por por retrotraer y e irnos a hablar de Reinaldo Rueda, pero yo creo que lo que hizo en su momento Reinaldo Rueda fue justamente esto, pasa que las características de los futbolistas que nominaba no era la mejor, o insistía con algunos futbolistas que no rendían, yo creo que ahí se fue entrampando, pero esto también lo hizo en su momento Reinaldo Rueda, que es probar jugadores, porque es necesario, es necesario, quizás esta nómina, la la excusa está en que no sabemos si fue cien por ciento, entiendo yo que no fue cien por ciento de Berisso, que se subió al final y dijo bueno, tengo que, ya estoy, ya soy el seleccionador de Chile, y quiero compartir, y eso me parece perfecto lo que hizo, quiero compartir con ellos en el día a día, quiero conocerlos, quiero estar ahí, en esa gira, y eso también me parece desde el punto de vista profesional, lo idóneo. Pero pero claro, en el fondo es lo que tenía que hacer, tampoco es que tenemos una abundancia de de plantel, lo que sí creo, Rodri, que dentro de todos los nombres, porque al final sí, comparto la la diferencia de sistema, o las variantes de sistema, de de futbolistas, son parte de que que el primer retorno a la izquierda, que Valencia de nueve, va a la izquierda, va a la derecha, como jugó el otro día, que quizás estuvo muy encasillado ahí, el Metzatú, que puede jugar como lateral, en línea cuatro, puede jugar como volante, más más adelantado, en una línea de tres, el resto ya más o menos lo conocemos, son son jugadores que saben que sabemos en qué posición juegan, quizás la incrustación de Medel en la mitad de la cancha fue algo que que no lo teníamos, y que ahí también vamos a ver cómo lo resuelve Berisso, porque ahí creo que hay una hay una diferencia de opinión, quizás a Medel no le no le agrada tanto jugar ahí, y y Berisso le parece que es una buena opción, seguramente cuando cuando estén todos a disposición, eso se conversará, veremos cómo cómo se resuelve ese tema, no va a ser un problema, creo yo, pero en definitiva lo 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 que hizo fue lo que lo que tenía que hacer y lo que declaró, que era buscar variantes y y bueno, como como cierre, creo que el mensaje para los futbolistas que que también es positivo es, si yo ando bien, puedo ser nominado, si yo ando bien, aunque sea la liga chilena, puedo ser nominado, o sea, en esta nómina estuvo Iba Cache, por mencionar a un futbolista, digamos, que no estuvo en el grupo de producción, sino que en el grupo, en el en el equipo titular, y y es un futbolista que juega acá, y que quizás no era nominado constantemente. Es verdad, es verdad, yo creo que hoy día se abre esa perspectiva para que todos tengan la oportunidad, como ustedes que tienen la oportunidad de ganar en KTO, por ejemplo, podría ganar hasta